Nos vamos al aeropuerto, se largó el agua y mi suegro un poquito loco ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Jorjito y sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Como ya verán en el título, nos vamos a Tucumán, acá está Maga Hola Vos tezando Y mi primo, la idea del video es que en mi casa saben que yo vuelvo hoy, pero no saben que va Maga O sea, sabían que iba, pero les mentía todo, es que no, que Maga no va ahí, que no puede, que tiene un viaje, no sé qué Para caerles de sorpresa Así que bueno, este video se trata de eso Estoy haciendo la intro, ya casi pasando por donde te revisan y yendo a embarcar el avión Les dejo la intro ahora y todo lo que grabé anteriormente, el pela mojándose, viniendo, bueno, haciendo el check-in y toda la vaina Así que bueno, ahora el video continúa, lo dejo con el resto del video y ahora sigo grabando todo Estamos yendo Bueno, nos vamos al aeropuerto, se largó el agua y mi suegro un poquito loco Ok, nos estamos yendo para Tucumán, ahí está mi primo que tiene iPhone La nena, las valijas y nos fuimos La despedida, chao pela Nos fuimos La valija de meme, la valija de meme está de tartalada Callate Chao Escuchen, estamos llegando al aeropuerto, ahí está Maga Y en ese espacio que está allá atrás, acabamos de ver a cuatro policías que llevaban a un chabón esposado a hacer invitación Sí, amigo Los llevaban así con los brazos atrás y el chabón iba blanco, pálido Y estábamos tratando de sacar conclusiones y para mí lo habrán encontrado con droga o algo Pero ha sido la resecuencia, ¿verdad? Hemos pasado a los tres calladitos así Pasamos recalladitos y lo miramos como que diciendo ¿Qué diablos? Ese llevaba droga Sí Así que meme, dejate esos kilos Una de dos, o ese tenía droga o tenía una bomba Pero se lo llevaban bien ajustado Hay un problema técnico El nombre de la maga en vez de decir Sergio dice Sergio Bueno señor Sergio, ¿todo bien? ¿Cómo estás Maga de Sergio? ¿Todo bien? Bueno Sergio, Sergio, me arreglo el auto o no Sergio Tengo que arreglar la buena Ok, estamos haciendo la despachada de valija Y como está lloviendo mucho afuera capaz se retrasa el vuelo Igual se lo vamos a estar contando próximamente Si se retrasa Ok, ya hicimos el check-in Ya estamos ready para viajar Pero tenemos un miedo enorme Porque afuera está lloviendo Y nos acaban de avisar que hay probabilidad de que se cancele el vuelo Y es algo que yo creo que ninguno de los tres queremos O sea, yo me muero si se cancele el avión Porque un viaje volví a la casa de la maga Las valijas La plata como pagado por el exceso de peso Una locura si se cancela O sea, se me arruina la vida Pero bueno, y el segundo miedo Es que la tarjeta de embarque de la maga Dice Magali Sergio No dice Sergio como me aprecio No dice Sergio, dice Sergio Así que tenemos dos problemas Pero bueno Ok, y ahora vamos a pasar por acá Por donde nos revisan todas las cosas Ok, no sé por qué Pero me hicieron sacar las zapatillas Todo, nos han hecho sacar Todo, todo La verdad no entiendo nada Nos hicieron sacar las zapatillas Todo, todo Están re intensos Pero creo que ha sido por lo que le conté Del chico que vimos Que lo llevaban esposado Y es este Bueno, ahora estamos esperando acá Esta Magali y Meme La verdad no hay nadie en el aeropuerto No hay mucha gente Y tenemos como una hora acá para esperar Y esperemos que no se cancela el vuelo Yo estoy cargando acá el teléfono Y bueno, estamos esperando embarcar Para ir a Tucumán de sorpresa Ahora les voy a grabar todo el proceso Yendo, llegando a Tucumán Llegando a mi casa Y viendo las caras de las Y viendo las caras de mi hermana Y mi mamá Todo, porque no esperan que Maga vaya O sea, literal piensan que Maga no va Y Maga, ahí está Directo para ir a Tucumán Ok, nos están llamando para embarcar ya Así que estamos haciendo la pequeña filita Así que bueno, voy a hacer una transición Indirectamente vamos a aparecer en el avión Ya sentados Porque la verdad que esto es un viaje Y creo que no me dejan grabar todo Así que, transición Tapa la cámara Tu sueño Maneja bien, tonto, no Maneja bien Anda al espacio Ok, ya nos sentamos Primera vez que nos toca hasta en adelante Para ir a Bariloche Siempre que viajamos en avión Al final Pero mira, estamos acá, enfrente Fila 2 Ahí está la puerta para bajar Estamos acá ¿Está mi prima? Hey Toda la gente atrás Tomamos vuelo para Tucumán Tenemos dos horitas de viaje Y bueno, voy a seguir grabando Cuando aterricemos en Tucumán 3, 2, 1 Llegamos a Tucumán Ahora tenemos que bajar Agarrar la valija Y bueno, mi amigo Juan Nos está viniendo a buscar ya Así que en breve Vamos a aparecer en mi casa ¿Van a estar todos expertos? No creo, de guay No, van a estar todos mosca en mi casa Pero mejor así Nos acostamos a dormir un ratito Nos levantamos Y grabamos la sorpresa Porque nadie va a saber Que va a venir Llegamos Tucumán Llegué yo a mi provincia Tuculandia, brother Ah, vos sos porteño ahora Llegamos Ok, ahora solamente nos falta Agarrar las valijas E ir a mi houser, brother Recién llego a Tucumán Primer error Me olvidó mi gorra en el avión Decima era mi gorra favorita Alta tristeza Me siento tan mal Pero bueno Ahora agarramos las valijas Y nos vamos para mi houser Ok, ya tenemos las valijas Básicamente lo que me acaban de decir Es que me encheteó la gorra Porque le digo a la chica de seguridad Si me olvidé algo ¿Cómo puedo hacer? Y me dice Que tiene que ir al mostrador Tiene que esperar a que limpien el avión No sé qué Mi anorel no quiero la gorra Pero bueno No importa Vamos a la casa Con la Magalí Y con mi prima Bueno, ahora hay que esperar Que venga mi amigo Y nos fuimos Ok, llegó mi cúmper C Salud a Patio, se grabó un payo tuyo Y ahora sí Directo a mi houser Esperemos que no te hay despiertas Si llegamos Nadie le ve a la Magalí Nos acostamos a dormir Y grabo después Cuando nos levantemos Pero bueno Si están despiertas también Mejor así La sorpresa sea ahora Y ya duermo tranquilo Hasta las 8 de la noche Transición Y aparecemos en la vereda En mi casa Va, en mi casa ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué? ¿Te mentí que no venía? ¿Qué te dije? Me dice que no venía ¿Y los dientes? Se están perdieron los dientes Tan pequeña la elbita Mírala, mírala, mírala Bueno, miren Les muestro cómo va avanzando mi casa Este es el frente de mi casa ahora Hay puerta y portón Va avanzando Pero bueno, eso lo voy a mostrar En otro video En un host tour de mi casa Parte 2 Ahora vamos a reaccionar Vamos a ver cómo reaccionan Todos a la Magalí Que supuestamente no venía No venía ¿Por qué te dijiste? Supuestamente no venía ¿Están dormiendo? Sí, están dormiendo Sí, acá duermen a las 5 de la tarde Así se ve por fuera Mis hausers Alto portón Está re pegada La de la hora Rayón Está pequeñito El mebé Está chiquitito Mebé Está chiquitito Rayón Está gigante Loco ¿Me extrañaste o no me extrañaste? Loquito ¿Me extrañaste o no me extrañaste? Este es mi mebé Está gigante Loco Miren Es enorme Rayón Me extraña Él siempre me llama A mi mebé Pequeño Tan pequeñín Mirá cómo me salta Sí, me extrañaba Bueno, miren Un poco más De la remodelación De mi hoser Hay techito Ya aquí Ya no se llueve Lavadero nuevo Ya tú sabes Está quedando re frasciero Acá, boludo Ok, bueno Ya estamos acá Ya estamos en mi casa Mi mamá me está usurpando Aquí a la par de mi pieza Y bueno Ya estamos con Maga Ahora hay que esperar Que se levanten mis hermanas Y la vean a Maga acá Para terminar el video Y bueno Y la reacción Mi mamá no podía creer Porque mi mamá Realmente ha creído Que la Maga No venía Así que bueno Ahora falta que se levanten La Jorgelina Y mi papá Así no se entera Que ya estás acá Ya la han visto Toda la Maga Y todos dicen lo mismo ¿Qué ha pasado? ¿Qué mientes? ¿Qué mientes? ¿Qué mientes? ¿No le ha trañado a Maga? ¿Qué? Era una sorpresa Un video para YouTube Una broma para YouTube Ya estamos de nuevo ¿Y vos pensabas que la Maga no venía? Sí ¿Y la ha trañado o no? ¿Qué de la Maga es tuyo? ¿Qué? Un día Después de que ya todos vean a Maga Y me reten por haber mentido De que no venía Me dormí una pequeña siesta Vamos a finalizar el video de YouTube Con la Maga dándole unos regalitos a mi familia Que trajo un montón de cosas Siempre atenta a ella Así que bueno Acompáñenme Yo voy a grabar Y Maga le va a entregar los regalos A mi familia ¿Por qué? Porque ella sabe que somos pobres Nos dice pobres con los regalos que trae Porque ven a hacer regalos No, porque es retierno Por eso Así que bueno Vámonos Esto es para Valentino Bueno, esto es para mi otra sobrina Que ahora no está Unos toallones para cada uno de mi familia Porque es verdad Acá no tenemos toallones renegados Vamos, no hacemos caga por los toallones Esas son re grandes Esas son re grandes Y re O sea, buena calidad Mira Sí, se re baña mi papá con ese Y le trajo Dos dulces de leche casero para mi mamá Dos favoritos Un hierbero y un azucarero Vamos a ver la regalos Obviamente se van a ver re contentos Porque acá en mi casa son súper agradecidos Regalitos, check La mamá no ha visto pinta de pobre Y trae regalos para la casa Siempre hace lo mismo Claro Encima nada Que te haga un presentito Les trae toallones Porque la última vez que ha venido Ha visto que nos reventó a piña Por los toallones acá A Kuki la veo con rosa Y para quién es esto? Para Vale Yo también le voy a decir gracias Para ti te veo este? Ya me veo Ya me veo Gracias Bueno Maa Esas dos dulces también son para vos Ah, puti Y el hierbero y el azucarero Puti Le compraba Y el toallón para el marido Contenta la nana Lili Ahí está mi papá La maga te dará un toalloncito Para que te lave la naranja Es muy riquísimo Ese dulce es No Alto dulce de leche Este te manda la madre de la maga El papá Ah, tu papá Mamá me ayudó con lo demás Eso te manda el padre Eso sí La propuesta es alto dulce de leche Ok, bueno Quedaron todos contentos Con los regalitos de maga Así que bueno Ahora sí Finalizó el video Gente Como ya saben Se viene mucho contenido Porque estamos acá en Tucumán Y no Se va a quedar un buen tiempo Así que le vamos a meter A full contenido Para ustedes También se viene mucha música Este sábado Tengo para tirar algo Gold No sé cuándo Lo subo este video Capaz que antes o después Del tema Pero bueno Cualquier cosa vayan a mi Spotify Que va a haber cosita nueva Nos vemos Hoy salimos de la Rom, 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 rom Con una jarra de vino Y una fili pa' quemar Porque andamos en la Rom, 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 rom Y la guachada Hasta el piso Con el vaso de ca...